¿Qué tal? Soy el doctor Enrique Quirós, soy cirujano plástico certificado y actualmente me encuentro trabajando en vida con pacientes de pérdida masiva de peso, además de contorno corporal. Soy originario de la ciudad de Tijuana, estudié y viví aquí en Tijuana hasta los 18 años y a partir de los 18 años fui a la ciudad de Monterrey a estudiar medicina. Al terminar la escuela de medicina surgió la oportunidad de ir a hacer la especialidad a Israel, así que viajé a Israel, empecé realizando cirugía general, terminé mi residencia en cirugía general. Vine a México, me certifique y posteriormente continué con mis estudios en Tel Aviv, en el centro médico Jaim Shiba, uno de los centros médicos más grandes en el Medio Oriente y ahí continué mi especialización en cirugía plástica. Volví a México, me certifique ante los dos consejos de cirugía general y de cirugía plástica y actualmente me encuentro trabajando en vida. Una de las principales causas por la que llegué a medicina cuando era pequeño era porque realmente me gustaba ayudar a la gente. Cuando empiezo a meterme en el mundo de la medicina me doy cuenta que hay maneras en las que la podemos ayudar y una de ellas era a través de la cirugía plástica. Yo llegué realmente a estudiar cirugía plástica para ayudar a las pacientes que fueron víctimas de cáncer y empecé a interesarme en la reconstrucción de mamá. El tiempo que no lo paso en quirófano o con los pacientes aquí en clínica, trato de estar con mi familia y aprovechar al máximo ese tiempo. Es muy importante para mí ver crecer a mi hija y estar con ella, con mi esposa también. Y además de eso soy fanático de los carros dentro de mis hobbies y de los mecanismos, cómo funcionan las cosas, cómo poder arreglar las cosas y esas son las cosas que más me apasionan. Mi filosofía de vida es primero que nada hacer el bien y hacer las cosas bien. En cuanto a frases que tengo, yo tengo una frase muy específica que se llama hasta el desorden tiene un orden. Soy una persona muy organizada y eso me caracteriza y las personas que me conocen lo saben. Bueno, ¿cómo terminé trabajando en vida? Es una buena pregunta. Realmente yo llevo a vida por medio de una oportunidad que surgió de hacer un fellowship en cara con el doctor Alejandro Quirós, del cual estoy muy agradecido. Posteriormente se presenta la oportunidad de continuar trabajando en esta clínica y al conocer la clínica y conocer cómo se manejan a los pacientes, los protocolos de seguridad y demás, fue que me interesé en trabajar en esta clínica y es por eso que estoy aquí. Me gusta hacer bien las cosas y aquí se hacen bien las cosas.